¿Qué es el simbolismo? La creencia estaba dividida en muchos dioses, no en Dios. En realidad Moisés arranca con el primer monoteísta. Muy bien. Pero hasta antes de Moisés, la gente adoraba a más de uno. Adoraba a Val entre ellos. ¿Qué fue lo que pasa cuando Moisés va a escuchar la tabla que le da Dios, la tabla de los mandamientos, que cuando vuelve baja de la montaña y encuentra el famoso becerro de oro? Pero ustedes tomen entre paréntesis, escuchen bien, si la inmensa mayoría en el éxodo eran esclavos, eran gente pobre, eran gente humilde. ¿De dónde salió tanto oro para ser un becerro? Han hecho. Bueno, pero en sí la cuestión es esta. ¿Qué quisieron hacer? Algo que ellos estaban acostumbrados a ver. Era un Dios, pero era un Dios que ustedes veían. Que estaban, que veían ahí. Adoraban algo que veían. Moisés los lleva, los conduce a que adoren algo que no se ve. ¿Entienden? Cuidado con ese detalle. Es muy posible que hasta la otra vida uno tenga que hacerse en esta. Yo estoy al revés de muchas corrientes que vienen sobre la reencarnación, que venís a mejorar tu vida en esta. Y que venís a padecer, yo no vengo a padecer nada. Lo que me busco, padezco. Y como prueba, y te vas a seguir reencarnando, ustedes observen que en las reencarnaciones, distintos tipos de reencarnacionistas creen, unos creen en la reencarnación del cuerpo, otros creen en la reencarnación en animales, otros creen en otro nivel de reencarnación sobre plantas o rocas. Es muy variado. No creo yo en eso. Una vez que nos vamos, nos vamos. Así es nuestra vida acá. El pasaje en este mundo, comparado con el 14 mil millones de años que tiene la Tierra, esto es lo que dura una vida acá.